Estamos hoy en un lugar en Castañer, de nombre Hacienda Luis. Estamos compartiendo con la señora Ginette Cabrera Bollinelli y su esposo don Arturo Palacios. ¿Cómo se creó este paraíso? Yo siempre he sido campestre, siempre me ha gustado mucho el campo. Y cada vez que tenía la oportunidad, escapábamos para el campo. Y yo creo que de ahí es que me viene el amor a mí. Yo venía los fines de semana. Yo quedé completamente enamorada de este sitio, de este pueblo, de la gente, del ambiente. Quedé enamorada. Arturo también. Arturo estaba enamorado también del sitio. Vivo en un bosque. La altura, la temperatura. Además, nosotros tenemos más de 300 árboles de eucalipto. No hay mosquitos. No, no solamente no hay mosquitos. La temperatura siempre aquí es mucho más fresca. Aquí nosotros nunca experimentamos los 90 grados de San Juan. Yo quería preservar el bosque. Era importante preservar este bosque frente al lado. Es parte de lo que tenemos que preservar y conservar. El lago y el bosque. Porque es el bosque lo que a mí me interesa. Y recuerdo que cuando yo entré a esta finca, yo empecé a pedirle al universo, dame este lugar que yo lo voy a preservar. Lo voy a cuidar. Así que cuando ustedes vienen aquí y disfrutan de este sitio, te voy demostrando que yo estoy cumpliendo con mi petición. ¿Ves?